Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la actualidad en el deporte, en la emisión central de CNC Noticias. Los deportistas paralímpicos de nuestra región se apresan a cumplir de igual manera también con el proceso de pre-competencia, teniendo en cuenta de que los eventos federativos en estas modalidades a nivel del baloncesto, en silla de ruedas, en atletismo y otras disciplinas, estarán prácticamente ya en la competencia la próxima temporada. Los deportistas paralímpicos de nuestra capital se apresan para cumplir con el reinicio de actividades en esta etapa final de la temporada 2020. Diferentes modalidades como el billar, el baloncesto en silla de ruedas, el rugby, el ajedrez, entre otros, siguen con lo concerniente a la situación virtual, pero se apresan para la concentración en la parte deportiva. Tomando, como usted dice, la actividad física, en nuestra modalidad el billar paralímpico todavía no tenemos la orden para reactivar nuestras prácticas, pero estamos con Giovanni Quiñones haciendo nuestras prácticas, viendo videos, haciendo la parte teórica, que el billar es mucha teoría y la parte práctica estamos posponiéndolo para cuando nos den la orden de reactivar los billares. Importantes estrategias como la ciclovía dominical sirven para que los deportistas nuevamente retomen lo concerniente a los procesos deportivos y de igual manera se prestan con el apoyo de los entes que manejan el deporte a cumplir con la concentración de los deportistas. Sí, tenemos la convicción de que en el mes de octubre nuestros compañeros del baloncesto en silla de ruedas reactiven la actividad en el próximo mes. Nuestros compañeros han estado haciendo la parte física, rodando, haciendo su preparación general, con miras a no perder su estado físico. La participación se concentrará el próximo 2021, teniendo en cuenta de que en este año por la situación de emergencia se ha cancelado todo proceso deportivo. Sí, a nivel paralímpico tenemos las actividades, los deportes individuales que ya están reactivados, como es el tenis de mesa, el tenis de campo, la natación y lógicamente el atletismo, el deporte base, el deporte rey. ¿Se aspira a cumplir alguna actividad de pronto a nivel regional o a nivel nacional en esta etapa final? Pues muy difícil, los entes deportivos aún no tienen el calendario para poder decir en tal mes se va a realizar la actividad de tal o X deporte. Aspiramos que en diciembre, que es el día del discapacitado a nivel mundial, que es el 3 de diciembre, se puedan realizar algunas actividades de carácter físico. Los deportistas paralímpicos tuvieron una brillante participación en los pasados Juegos Atléticos Paranacionales, y la idea es continuar con el proceso en cada una de las modalidades deportivas. Y de igual manera también nuestro compañero Jimmy Jojoa hizo contacto con el señor Isidoro Ischiani, uno de los directivos de la empresa Brandi Domec, patrocinador del Club Deportivo Pasto, que se une a este proceso con el cuadro narriense en esta etapa final de la temporada 2020. Bueno, muy bien, televidentes del canal CNS de Pasto, una importante noticia a las que les tengo esta noche. Tenemos la participación de Isidoro Esquenazi, él es el director de mercadeo de Casa Brandi Domec, a quien le damos la bienvenida al canal. Qué gusto, Isidoro, bienvenido. Muchas gracias y un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, una importante noticia para la gente que ama el Deportivo Pasto, por supuesto, y lo que tiene que ver con mujeres y con hombres, porque contamos con un nuevo apoyo de esa casa, Isidoro. Bueno, así es, recientemente logramos una alianza muy importante con el Deportivo Pasto, tanto a nivel masculino como a nivel femenino, y eso es muy importante resaltarlo, porque parte de toda esta alianza se formó basado en la importancia que tenía el fútbol femenino, tanto para el Deportivo Pasto, como para el departamento, como para el país. En el sentido en que el fútbol femenino está arrancando y es cuando más requiere nuestro apoyo, el apoyo de las marcas y de los empresarios. Entonces, estamos muy contentos y muy, muy orgullosos de poder apoyar y patrocinar al Deportivo Pasto. Bueno, ¿cómo se logra esa vinculación con el Deportivo Pasto? ¿Cómo fue? ¿De dónde? ¿Cómo la idea de hacer ese apoyo? Bueno, Brandi Domecq es una marca que ha estado presente en el corazón de los nariñenses desde hace más de 40 años, y nos sentimos en casa, nos sentimos en casa, estando en Pasto, estando en Nariño, y hace unas semanas nos convocaron, nos contactaron, hubo la posibilidad de vincularnos al Deportivo Pasto, y no lo dudamos ni un segundo, porque consideramos que es un apoyo importante al deporte del departamento, y evidentemente al equipo de toda la hinchada del departamento. Yo creo que en estos momentos de crisis, evidentemente después de la pandemia y todo, pues hay una situación económica difícil, pero nosotros como marca hicimos un gran esfuerzo, porque vemos que hay una oportunidad muy bonita de poder apoyar y fomentar el deporte en el departamento. ¿El apoyo en qué consiste, Isidoto? Bueno, hicimos una alianza donde nosotros vamos a estar, o estamos presentes, en la camiseta del equipo masculino, del equipo femenino, y alrededor del estadio. Bueno, también estamos aprovechando esta alianza para trabajar muy fuertemente dinámicas de mercadeo, a través de redes sociales, de redes digitales, donde podamos acercarnos a la hinchada, y poder consentir a todos estos hinchas y consumidores de Brandi y Domecq. Bueno, pues precisamente, ¿qué decirle a la hinchada del equipo del Deportivo Pasto, y ese gran apoyo que ustedes están realizando? Para la hinchada es un saludo fraternal, es un mensaje de agradecimiento por recibirnos siempre en Nariño, con los brazos abiertos, y creo que esta es una de las pocas pruebas o muestras del cariño que tenemos nosotros por el departamento de Nariño, y el mensaje final es, ¡Viva Pasto, carajo, y viva Brandi y Domecq! ¡Qué bien, Isidoto! Pues muchas gracias por haber estado en las cámaras del canal, se le hacía muy amable. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Perfecto, ahí está Televidentes, entonces, Isidoto Eskenazi, él es el gerente de mercadeo de Casa Brandi y Domecq, quien nos entra y gasta importante información en apoyo al Deportivo Pasto con esta nueva empresa, esta gran empresa, y pues, por supuesto, esa es la información que les tenemos hoy. Aquí otros hechos de reactividad a nivel del deporte aficionado de nuestra región. El deporte del microfútbol en nuestra capital arranca procesos poco a poco, teniendo en cuenta de que se habilitan ya las canchas sintéticas, y de que los escenarios al aire libre arrancan lo concerniente con el visto bueno de los organismos de seguridad y salud, los controles en la parte deportiva y colectiva. La disciplina del microfútbol es una de las modalidades que cuenta con muchísimos seguidores en nuestro medio, y se aspira que se retome lo concerniente a la habilitación para que se concentren en la parte deportiva. Sin embargo, se aspira que lo concerniente al desarrollo de torneos municipales e interclubes se programen directamente para la próxima temporada. La rectora departamental de esa disciplina aspira a contar también con el aval para cumplir cada uno de los procesos del calendario el próximo año. Terminado Deportes, hacemos la pausa comercial, y ustedes continúan con más CNC Noticias.